Yo soy el doctor Mario Alberto Serrano Ortega y soy investigador titular del Centro de Ciencias Genómicas aquí de la UNAM. Me dedico a estudiar las relaciones entre los microbios y las plantas. La mayor motivación viene para ser investigador o para estudiar las plantas viene de la influencia durante mi infancia de mi padre, el cual me enseñó que estos organismos, tanto las plantas como los animales, eran muy interesantes. Después, durante mis estudios de licenciatura, me sembró la curiosidad o me interesé más en el estudio de las plantas, de cómo estos organismos que no se pueden mover pueden sobrevivir ante un medio ambiente adverso. Principalmente, me interesó cómo respondían las plantas ante el ataque de los microorganismos. Yo soy ingeniero agrónomo. Después de que me gradué de esta carrera, trabajé durante aproximadamente tres años en una empresa floricultora en el Estado de México y después hice mis estudios de maestría y doctorado en el CIMBESTAD, en Irapuato. Una vez que terminé estos estudios, tuve la oportunidad de tener una beca para realizar estudios de postdoctorado en Alemania. Me contrataron en la Universidad de Friburgo, en Suiza, donde estuve trabajando durante siete años y recientemente me incorporé aquí al Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. La línea que desarrollamos aquí en el laboratorio es el entender cómo las plantas, que son organismos que no se pueden mover, interactúan con su medio ambiente. Como decía, las plantas todo el tiempo están siendo afectadas por diferentes estímulos, tanto la luz, la gravedad, el agua, los patógenos. Y como no se pueden mover, tienen que encontrar la forma de sobrevivir. ¿Cómo lo han hecho? Desarrollando diferentes sistemas de respuesta que han sido desarrollados de forma muy compleja. El reto para los investigadores es encontrar cómo funcionan estos mecanismos complejos. Para ello, nosotros utilizamos diferentes herramientas, como son las herramientas genéticas, las herramientas bioquímicas o bien las informáticas. En particular, nos interesa una interacción, que es la interacción entre las plantas y los microorganismos. Y, de forma particular, con un microorganismo que se denomina, es un hongo que se denomina Botrytis cineria. Este hongo Botrytis cineria, todo el mundo lo conocemos, se encuentra en muchos productos, afecta muchos productos. Por ejemplo, en nuestros hogares, es el hongo que crece en nuestros frutos o en nuestras flores y afecta, se ha caracterizado por afectar más de 200 especies de cultivos, por lo cual es muy importante en la agricultura. Mi objetivo como científico lo puedo dividir en dos. El primero es realmente formar los profesionistas futuros del país. Y el segundo objetivo es, a través de la investigación que realizamos, es el entender un poco más, como había dicho, entender un poco el cómo las plantas interactúan con el medio ambiente. El beneficio que puede aportar a la sociedad nuestros proyectos es que el entender mejor cómo la planta se defiende en contra de este hongo Botrytis cineria. Con esta información, nosotros podemos generar nuevas variedades que puedan resistir mejor al ataque de este patógeno. Por ejemplo, la fresa. La fresa es un fruto el cual se ve afectado severamente por este hongo. Todos lo hemos visto, es el que crece arriba de la fresa cuando se dura un tiempo, tanto en el refrigerador o bien fuera en la mesa. Si nosotros logramos entender cómo la planta se defiende, podemos tratar de mejorar, hacer un mejoramiento genético en estas plantas para que puedan durar más tiempo y nosotros podamos disfrutar durante más tiempo este alimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!